a la hora de la mañana a la hora de la mañana fue en que le pongo por la misma mano para venir a quedar ok de segunda participación vamos a pedirle a a Alexander Vásquez y César Muratisani ¡Bravo! ¿cómo dicen? ¡Baitando! ¡Eh! 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 ¡Uh excited baña! ¡Alexander Vásquez! ¡Eh! 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 ¡Abajo! 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 ¡Parezo! Hasta ahí nada más, hasta ahí nada más ahora, la otra participación de Luis López y Guillermo López Torres y Luis Ortiz Rizal y Guillermo López y Guillermo López y Guillermo López